Una de las múltiples causas de la crisis penitenciaria es el hacinamiento. En las cárceles del país hay 10.300 presos por sobre la capacidad del sistema. El gobierno planteó liberar a quienes cumplan con los requisitos para acceder a beneficios como la prelibertad, pero el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, explica que hay trabas que lo impiden. Una buena parte que está contribuyendo penosamente al hacinamiento es de que no se logran hacer de forma eficiente los trámites y resolución de los llamados beneficios penitenciarios. Aproximadamente son 5.000 expedientes en todo el país que tienen un retraso. ¿Esto por qué? Hay un número de jueces que no alcanza para hacer el trabajo. En Guayas, que es la provincia con más personas privadas de libertad, alrededor de 15.000, tan solo hay cinco jueces penitenciarios. Le sigue Pichincha con cuatro jueces, Manaví con tres y Azuay con dos jueces penitenciarios. Es decir, que a nivel nacional... ...a ciertos internos. Saquicela cree que se necesita al menos el triple. A esto se suma que los presos no tienen acceso a asesoría legal para emprender el proceso y deben esperar demasiado tiempo por informes y certificados para el trámite. No es posible que se siga tramitando a través de un expediente físico y una carpeta. Tenemos que modernizar. Tiene que existir un sistema informático. En segundo lugar, nombrar más jueces de garantías penitenciarias. Los penales el Consejo de Educatura debería resolver para que ellos tengan esa competencia. Al menos por un tiempo para poder solventar la crisis. Esta y otras propuestas elaboradas por varios organismos del sector justicia fueron entregadas por Iván Saquicela al presidente de la República para que se exponga en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COCEPE.